El europeo pasado, el europeo que se disputó en Alemania, y ahí tenemos al seleccionador de Lituania, Bladas Garazas, que fue el seleccionador de Lituania en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Tenemos a los dos árbitros de esta final, George Toliver, americano, estadounidense, el árbitro auxiliar, Pater, griego, Nikos Pizilkas. Y ahí tenemos el 5 de salida de Yugoslavia, Bodiroga, Danilo Viz, Paspal, Giorgiovic y Divac. Por cierto que Bodiroga ha sido elegido en el draft de la NBA en segunda ronda con el número 51 por Sacramento. Dejan Bodiroga juega en la liga italiana, la de Stefano Milano. El 5 de salida de la selección de Lituania, que no tiene ningún secreto, mi gracia. Sí, desde luego, están los tres jugadores importantes, bueno, los cuatro, Kurtinaitis, Sabones, Karsinovas y Marchulenis. Y luego, pues el quinto jugador, Garazas, usa varios, salen varios jugadores a la cancha para acompañar a estos cuatro, que son los que llevan el peso del equipo. Pues en la reaparición de Yugoslavia, este equipo que entrena Dusanitkovic, accede a la final del Este Europeo de Atenas 95. Yugoslavia fue sancionada el 30 de mayo del 92, no pudo participar ya en el Preolímpico de Barcelona, que se estaba desarrollando en España. Por lo tanto, no acudió a esos Juegos Olímpicos de Barcelona, tampoco disputó el Europeo del 93, tampoco pudo disputar el Mundial de Canadá del 94. Y esta es su reaparición, y en su reaparición accede a la final. Ahí tenemos a uno de los dos entrenadores de esta selección yugoslava, muy conocido por todos los aficionados españoles al baloncesto, es Celso Bradovich, el actual entrenador del Real Madrid, que ha sido campeón de la Liga Europea con el Juventud y esta temporada con el Real Madrid. Pues todo preparado para que dé comienzo este partido final del Uruváquez 95. Ahí tenemos a Tolliver, que como árbitro principal ha elevado el balón, el salto lo gana Lituania, y acaba de comenzar la final del 29º Campeonato de Europa de Baloncesto. La primera posición es para Lituania, el balón como no para Salunas Marchulenis. El primer pase es para Curtinaitis, Curtinaitis juega con Karnisovac, ya jugador del Barcelona. Ahí tenemos a Arvidas Sabonis, que ha estado seis años en España, tres jugando en Valladolid, y los tres últimos en Madrid, con el Real Madrid. Darunas Marchulenis con Sabonis, que ha fallado el lanzamiento, el rebote es para Zarco Páspali, la primera posición de Yugoslavia. Ahí tenemos a Bodiroga. Bodiroga intenta la penetración, el lanzamiento desde la zona, y la primera canasta de esta final para Yugoslavia, para Dejan Bodiroga. Posesión para Lituania, Marchulenis ha interceptado el jugador de Los Ángeles Laker, Brado Divas, el contraataque de Yugoslavia. Ahí tenemos a Pedak Danilovic, canasta de Danilovic. 4-0 para Yugoslavia. Yugoslavia ha puesto en marcha la prisionadora, tiene ahora mismo en el campo, en la cancha, cinco jugadores fantásticos, y la verdad es que es la selección favorita en este partido. Ayer Lituania hizo un gran desgaste frente a Croacia, puede acusar este cansancio en este partido, en esta final, Miguel Ángeles. Estamos hablando desde que empezó el campeonato del desgaste de Lituania, porque los cuatro jugadores que hay ahora mismo, los cinco jugadores que hay ahora mismo en el campo, esas voluminas, lógicamente son los que llevan el peso del equipo, juegan la mayor parte del tiempo, casi todo, y lógicamente el descanso ha sido muy poco. ¡Qué gran torneo está haciendo Curtinaitis, Rimas Curtinaitis! Acaba de conseguir su primer triple. Es el primer triple del partido. Los primeros puntos en esta final para Lituania. 4-3 para Yugoslavia. Ahí está Chubas de titular, Alexander Georgievich jugando con Vlado Divac. Ahí está encarando Arbida Sabonis. ¡Qué bien ha jugado ahí Divac! Los dos primeros puntos en el partido para Vlado Divac. Normalmente el entrenador de Lituania, Garasta, evita el enfrentamiento en defensa Sabonis-Divac. Como ya pasó en el anterior partido y lo coge normalmente, suele ser otro jugador el que defienda a Divac con la ayuda de Sabonis. La falta personal ha sido en esta acción para Dejan Bodiroga. Su primera falta personal, la segunda de equipo en la selección balcánica. Ha perdido la posesión Lituania. Ahí tenemos el banquillo lituano. Estas dos selecciones se enfrentaron dentro del grupo A de la fase previa. Ganó Yugoslavia 70-61. Se vuelven a enfrentar en esta ocasión en la gran final del torneo continental. Balón para Yugoslavia. Y ahí está Bodiroga, jugador del Estefanel Milán. El lanzamiento de Bodiroga en esta penetración. No hay canasta, pero irá a la línea de los tiros libres a ejecutar dos lanzamientos. La primera falta personal de Marchulénis. Ahí estamos viendo la repetición. Jugada en la que se produjo la primera falta personal de Marchulénis. Marchulénis, jugador que deslumbró a todos en otro europeo y además celebrado también en Atenas, en el pabellón de la paz y de la amistad. Fue en el año 87. En aquella ocasión Marchulénis formaba parte de la selección de la Unión Soviética, que perdió la final de su europeo ante Grecia. De ahí, Marchulénis se marchó a la NBA a jugar en los Golden State Warriors. Juega Lituania. Balón para el desmadridista Arbida Sabonis. Ahí está Sabonis, vigilado por Divas. Balón para Luminas, pase interior para Sabonis. Se puede jugar uno contra uno. Ahí está el gancho y la canasta de Sabonis. Canasta para Arbida Sabonis. Los dos primeros puntos del pibón lituano. 8-5 para Yugoslavia. Toliver indica la falta personal de Luminas. El número 8 de la selección lituana. Defensa individual en ambos equipos hasta el momento y bueno, decir aquí que hay que vigilar a un jugador sería necio porque en Yugoslavia los cinco jugadores son importantísimos. Y hay que vigilar a los cinco, por supuesto. Ahí está el zurdo Páspali. Vagiló en el lanzamiento pero lo convirtió. Los dos primeros puntos para Sarco Páspali que juega aquí en Atenas, en el Panathinaikos. Hay una canasta de Carni Sobas. Vamos a ver si vale. Fisilkas y Toliver se consultan. Vale la canasta de Carni Sobas. Y hay una falta personal de Divas. Vamos a ver la repetición. El pase es de Marc Chulenis. Tiene posición de lanzamiento. El ya jugador del Barcelona, Carni Sobas. Ahí está Carni Sobas, segundo máximo anotador de este campeonato. El contraataque de Yugoslavia. Ahí está Danilovi doblando el pase para Podiroga. Podiroga y la falta personal de Kurti Naitis. La primera falta personal de Rimas Kurti Naitis. Esta es la repetición. Ahí se pasa en el aire de Danilović. Primera falta personal de Kurti Naitis. Tres de ventaja para Yugoslavia que pone el balón en juego. El pase es para Djordjevic. Ahí está subiendo Podiroga. Podiroga, pase interior para Bravo Divas que dobla el pase para Páspali. Ahí rectifica el lanzamiento Páspali. Hay falta personal sobre el jugador Montenegrino. La primera falta personal de Sabonis. Y Zarco Páspali irá a la línea de los tiros libres para ejecutar dos lanzamientos. Ahí tenemos a Páspali. Que lleva jugando muchas temporadas, muchos años en Grecia, en Atenas. Primero con el Olimpiakos y las últimas temporadas con su gran rival, el Panathinaikos. Y aquí en Yugoslavia oscila entre las posiciones interiores y posiciones exteriores. Ha empezado jugando de cuatro. Luego posiblemente pueda entrar Xavi y pasar él a una posición de alero alto. No es un buen tirador de libres, ahí lo ha demostrado fallando los dos. Pero ha recuperado la posesión Yugoslavia que está mandando por tres puntos de ventaja. Minuto cuatro de esta final. Final que enfrenta a Yugoslavia y a Lituania. Corvazia ha sido tercera medalla de bronce al vencer en el partido anterior a la selección anfitriona. A Grecia. Hay técnica. Técnica de Fisilkas a Divas. Algo ha protestado Divas. Y Fisilkas le ha indicado falta técnica. Ha pedido falta en este tapón de Sabonis, pero a mí me parece que la jugada ha sido correcta totalmente. Divas juega en la NBA. También ha jugado en el baloncesto FIBA y sabe que la técnica es como una falta personal. Se acumula. Por lo tanto es la segunda falta personal de Vlado Divas. Ahí tenemos a Rimas Kurtinaitis. Ha fallado el primer lanzamiento libre. El jugador lituano, Rimas Kurtinaitis. Segundo lanzamiento libre para Kurtinaitis. Este lo convierte en punto. Cuatro en la cuenta de Kurtinaitis. Continuamos en el minuto cuatro de esta primera parte. Dos puntos de ventaja ahora para Yugoslavia. Ahí tenemos a Podiroga. El pase para Danilović. Que jugará también en la NBA en los Miami Heat. El jugador del bucler de Bologna. Está jugándose el triple corto al hierro. El rebote es defensivo para Marchulenis. Que maneja el balón como nadie. El pase exterior para el triple de Kurtinaitis. Se sale el triple de Kurtinaitis. El rechazo lo va a controlar Divas. Contraataque de Yugoslavia. Ahí tenemos a Djordjevic. Djordjevic se para, se levanta, lanza y anota. Anota ese lanzamiento de dos puntos. Vamos a Aleksandar Djordjevic. Sus dos primeros puntos en el partido. Cuatro por delante, Yugoslavia. Doce a ocho. Juega Lituania. Balón para Sarunas Marchulenis. Sabonis. Sabonis. La penetración de Sabonis. El paso exterior para el triple de Carnizovas. Un gran tirador. Un gran anotador. Arturo Carnizovas. Y desde luego es un jugador que está sorprendiendo en este Eurovásquez. Un jugador joven. Un jugador polivalente. Que puede jugar dentro. Que puede jugar de tres. Con un gran tiro exterior. Un gran jugador en suma. Es el segundo máximo anotador de este torneo. Ahí está otro gran tirador. Aunque ahí le han sonreído la fortuna. Que triple tan afortunado a tablero de Sarunas Marchulenis. Triple y primeros puntos en el haber de Sarunas Marchulenis. Pero Marchulenis está tirando con un porcentaje de un 55% en tiros de tres. Ventaja de Lituania. 12 a 14. 14 a 12. Ahí está Dejan Bodiroga. Irá a la línea de los tiros libres. Le han hecho falta personal. Fue Carnizovas. La primera de Arturas Carnizovas. Es la primera ventaja de Lituania. Y primera rotación de Dushanitskovich. Como decía tú Miguel Ángel. Se sienta Zarco Paspalín. Que va a jugar de cuatro. De pívot bajo. Zoran Savic. Si es la rotación lógica que hace el entrenador de Yugoslavia. Dushanitskovich que también entrena aquí en Atenas. En el Pañonios. Habla perfectamente el griego. Anota el segundo lanzamiento libre. Dejan Bodiroga. Autor de tres puntos. Minuto seis de esta primera parte. Quedan 14 para la conclusión de estos primeros 20 minutos. Fantástica penetración de Marc Chulenic. Cinco puntos para el actual jugador de los Seattle Supersonics. Tres para Lituania. Tres puntos de ventaja. Está jugando Yugoslavia. Por medio de Bodiroga. Bodiroga. Ahí tenemos a Danilo Videl. Paso exterior es para Savic. Savic jugando con Prado Divas. Arqueado mucho ese lanzamiento. El balón ha pegado en el aro. Puede abrir el contraataque Lituania. Ahí está un gran driblador. Un gran manejador del balón. Saruna en Marc Chulenic. Está solo Eynikis. Canasta de Eynikis. Fallo. Garrafal de la defensa yugoslava. Se aprovechó de esa oportunidad. Eynikis para conseguir sus dos primeros puntos en el partido. Y provocar el primer tiempo muerto del seleccionador yugoslavo. Tusan Izcovic. Una bucler. ¿Y eso que se lo bebes bucler? Bucler Sin. Da sabor a la vida. Lo más grande en América. Lo más grande en Brasil. Lo más grande en Suzuki. Nuevo Suzuki Valeno. Es grande. Es Suzuki. Finalizó el primer tiempo muerto solicitado por Dusan Izcovic. que lleva ya varios años entrenando a la selección de Yugoslavia. Cuando esta selección la formaban jugadores procedentes de las repúblicas de Yugoslavia. Y a la vuelta en la reaparición de la selección yugoslava en las competiciones internacionales. Triple para Giorgiovic. Es el primer triple de Yugoslavia. Cinco puntos en la cuenta del base yugoslavo. Aleksandar Giorgiovic. Jugador del filodoro de Bologna. De la liga italiana. Está jugando Sabonis en el poste alto. El pase para... Kurti Naitis. Levanta ese balón. Eynikis. Y hay canasta del pibu lituano. Que ha anotado los últimos cuatro puntos de su equipo. De su selección. La selección de Nituania. Es un pibu que da apariencia de tosco. Pero es un buen defensor. Un jugador útil. Quinto a Zeynikis. Que juega en el Salguiris Caunas. Equipo en el que ya jugó. Hace ya bastantes temporadas. Arbida Sabonis. Y ahí ya le ha dado una patada al balón. Muy atento Yugoslavia. Perdón, Lituania. A parar esos unos contra unos que trata de jugar Bodiroga por el centro. El Salguiris ha ganado la liga lituania. Al vencer en la final a otro equipo de Caunas. A las letas. Por tres victorias a cero. Ahí tenemos a Vlado Divac. Le está marcando Eynikis. Pero está presto a la ayuda defensiva Sabonis. Ahí ha ayudado Sabonis. Ha cogido el rebote defensivo. El contraataque para Lituania. Se para Marc Chulonis. Juega con Kurti Naitis. ¡Qué bien! Lo que acaba de hacer. Lo que acaba de hacer. Arbida Sabonis. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, señoras y señores! ¡Qué jugador! Ahora han visto esta jugada como esta. Llevamos presenciando en estos días pues muchas. Es una delicia ver jugar a Lituania. Que me expliquen cómo sabía Sabonis que tenía detrás a un compañero. Bueno, probablemente sí. El baloncesto hecho arte. Qué pena que no haya aprovechado ese magistral pase Eynikis. Eso no se le hace un compañero, hombre. Cuatro para Lituania. Buen pase. Asistente Giorgievic. Mante de Fredak Danilovic. Cuatro puntos. Para el jugador del Bucler de Bolonia y futuro jugador de los Miami Heat. Fredak Danilovic. Máximo anotador de esta temporada de la Liga Europea. Aunque su equipo, el Bucler de Bolonia, no llegó a la Final Four de Zaragoza. Eynikis. El lanzamiento al hierro. El rebote va a ser yugoslavo. Puede haber contraataque de Yugoslavia. Ahí está driblando. Dejan Bodiroga juega con Giorgievic. Mira el aro de 6'25". Y anota el triple por los suelos Savic. Se enfala Dusanitkovic. Segundo triple de Giorgievic. Que es el máximo anotador del partido con ocho puntos. Dos de tres en los triples. Alessandar Giorgievic. Oliver indica la falta personal de Savic. Normalmente Giorgievic aprovecha en esos triples fáciles. En los tiros fáciles de 6'25. Ya que el equipo lituano o cualquier equipo que se ha enfrentado a Yugoslavia. Tiene que tener mucho cuidado, mucha atención a la defensa de Divac. Una nueva alternativa en el marcador. En esta ocasión favorable a Yugoslavia. 21-20. Ahí está Karnisovac. Defendido en falta personal por Tejan Bodiroga. Es la segunda de Bodiroga. Joventísimo jugador. Que tiene un esplendoroso futuro por delante. Miguel Ángel. Sí, es un jugador joven y un jugador que yo creo que al final acabará en NBA. Porque lo tiene todo para triunfar. De momento ha sido elegido en la segunda ronda del último draft. Por los sacramentos. Un punto de ventaja para Yugoslavia. Vean ahí a Marc Chulenis. El lanzamiento es de otro veterano. Valdemar Asomisius ha luchado por el rebote. Tanto Marc Chulenis como Karnisovac. Y la canasta ha sido para este último. Para Arturas Karnisovac. Que lleva cinco puntos. Y ha puesto por delante a su selección. A Lituania. 22-21. Está jugando Yugoslavia. Ahí está Brado Divas en este movimiento de pivot. Cobrándose la falta personal de un jugador de Lituania. De Eynikis. La primera de Eynikis. Ahí estamos viendo la repetición. Cesta falta de equipo de Lituania. Y en la línea de los tiros libres. Blado Divas. Ha acabado la temporada en la NBA en Los Ángeles Lakers. Siendo el undécimo máximo reboteador de la liga americana. Y el séptimo máximo taponador. Ha jugado su sexta temporada en el equipo angelino. Se retira precisamente Blado Divas. Y ha sustituido por otro... Por otra ya... Promesa consagrada. Rebraca. Es el cambio natural de Divas. Para que tome un merecido descanso. En estos diez minutos que lleva jugados. Balón en juego. Minutos de descanso para Blado Divas. Empate a 22. Solo convirtió uno de los dos lanzamientos libres. Jugando Lituania. En este ataque 5 contra 5. Marchulenis que hace ese movimiento perfectamente. El dribbling y el tiro lo hace magistralmente. Es impresionante el cambio de velocidad de Marchulenis. Y luego tiene una zurda prodigiosa. Es un gran tirador. Un hombre... Buen defensor. Un hombre genuino. Aquí estamos viendo a un hombre genuino en NBA. Que juega en NBA. Que lleva tiempo jugando en NBA. Lleva siete años. Seis temporadas en los Golden State. Ha acabado la temporada jugando en Seattle. Fue la primera falta personal de Valdemar a Somicius. En este equipo está para echar una manita, Miguel Ángel. Sí, bueno. Ya tiene bastantes años. Pero el tiempo que está lo hace bien porque tiene mucho oficio. Curioso esta jugada porque está Edcovi dialogando con Tolliver. Ahí en la banda. La segunda de Marchulenis. Segunda falta personal de Sarunas Marchulenis. De retira con dos faltas personales. Sarunas Marchulenis. Entra a Scurto United. Descanso para Marchulenis. Un jugador Miguel Ángel que ya está jugando prácticamente los 40 minutos de cada partido. Sí, el entrenador lituano tiene que tener mucho cuidado en estos cambios. Tiene que cambiar, dar unos pocos minutos de descanso para que sus jugadores no se agoten. Hay que decir que, por ejemplo, los cuatro jugadores importantes de Lituania han pasado de los 200 minutos en este campeonato. Que son Sabonis, Carnisovas, Sarunas Marchulenis, Curtinaitis y Curtinaitis. Los demás están para echar una manita. Y Lituania está en esta final, en la final del 29º Campeonato de Europa. ¡Qué canastón! ¡Qué entrada canasta de Carnisovas! Lituano. Se han marchado dos lituanos de la Liga ACB. Curtinaitis y Sabonis. Tendremos otro lituano en la Liga Española jugando en el Barcelona. Arturas Carnisovas. Ahí está Sabi, pase exterior para el triple de Danilović. Triple limpio, Pedak Danilović. Fue un gran tirador. Su primer triple. Ocho puntos para el escolta Juvoslavo. Empate a 26. Juega Lituania. Con Curtinaitis. Ahí está driblando Curtinaitis. Y le han indicado falta personal de ataque. Falta personal de ataque de Rima Curtinaitis. Siempre parece que va canchado. Sí, además estas personales, el árbitro americano, el árbitro estadounidense, no pasan absolutamente ni una. Para mí el mejor árbitro... Un gran árbitro, un gran árbitro. ...de los que había aquí, desde luego. Este tenía que haber arbitrado el partido de España de los cuartos de final contra Grecia. No los dos que nos tocaron en suerte. Zik y Radic. España ha quedado sexta, ha perdido con Italia. En el partido por el quinto puesto. Hay un globo triple de Djordjevic que está tirando muy bien desde el perímetro. Desde esa línea de los 6'25". Triple de Alessandar Djordjevic, el tercero, 11 puntos. Y el primer tiempo muerto de la selección de Lituania, de su entrenador, Bladas Garazas. Tu madre se ha atrevido a comprarse la corbata de lunares. Tu mujer ha echado el resto con la pluma de oro. Tus hijos no han parado hasta encontrar la cámara que te gustaba. Y hasta los de la oficina se han rascado el bolsillo por ti. ¿A que es un buen momento para celebrarlo con tu 4B? Tarjeta 4B. Pídele lo que quieras. Cuando se agotan tus fuerzas. Y sostar es la bebida isotónica que te repone al instante. En cuanto a tiempos muertos, Miguel Ángel, las cosas igualadas. Un tiempo muerto por cada entrenador. 29 a 26. Tres por delante, Yugoslavia. Sí, de momento yo creo que estamos viendo un gran partido. Un partido donde hay porcentajes de tiros de 57% por parte de Yugoslavia. En tiros de 3 y un 60% por parte de Lituania. Por lo tanto, están tirando fenomenal los dos equipos. De ahí que el partido vaya en un pañuelo. Solo tres puntos de ventaja para Yugoslavia. Un partido cuya tónica son las alternativas. Ahora quien está por delante es Yugoslavia, pero está atacando Lituania. Vamos a ver si consigue Lituania mantener, aguantar el ritmo que está imponiendo Yugoslavia. Hay una canasta para Sabonis. Tira la línea de los tiros libres. Falta personal de Divac. Ahí estamos viendo la repetición, ganando la posición Sabonis. Atención, que es la tercera de Divac. La tercera falta personal de un hombre, un pilar básico en la selección Yugoslava. Y un hombre que es probablemente el jugador de más carisma en la selección Yugoslava por sus años que lleva en la NBA. Sabonis lleva cinco puntos al convertir ese lanzamiento libre adicional. Y ha empatado el partido a 29. Divac en ataque. Se protege Sabonis. No le defiende este Iniquis, el que va a hacer todo el desgaste. Ahí tenemos a Bodiroga. En su clásica jugada suele ir diblando. Y cuando llega a la zona se levanta para jugarse el lanzamiento. Y las penetraciones por el centro de Bodiroga son peligrosísimas para el equipo que defiende. La tercera falta personal de Divac lo conduce al banquillo. Vuelve a entrar su relevo natural. Selko Rebraca. Rebracha. Pronunciándolo correctamente en Yugoslava. Línea de tiros libres para Dejan Bodiroga. Uno de los tres jugadores europeos que han salido en el draft. Anota los dos lanzamientos libres. Se coloca con siete puntos de Dejan Bodiroga. Dos de ventaja para Yugoslavia. 31 a 29. Siete minutos para la conclusión de la primera parte de esta final. Como protagonistas, Yugoslavia y Lituania. La posesión es para Lituania. Sabon y lo está defendiendo Savic. Dos jugadores que coincidieron en la liga CB1. Uno como jugador del Barcelona, el otro como jugador del Real Madrid y del Fórum. Hay canasta para Iniquis que está haciendo sus cositas en ataque, Miguel Ángel. Sí, este clásico ganchito lo hace muy bien y lleva muchos puntos en este campeonato con este tiro. Empate a 31. Posesión para Yugoslavia. Un nuevo triple de Giorgievich. ¡Madre mía! ¿Qué partido está haciendo Alessandr Giorgievich? Está tirando muy fácil porque las ayudas que está haciendo para defender el juego interior Lituania le propicia tiros fáciles. Cuatro de cinco en el triple. Catorce puntos para Alessandr Giorgievich. Jugador del Filodoro de Bolonia. Campeón de Europa de la Liga Europea con el Partizán. Aquel Partizán que dirigía Celco Brabovich. ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué triple! ¡Qué triple con la presión del defensor de Sarunar Marchuleni! ¡Qué partido de baloncesto estamos presenciando en esta final! ¡Qué canasta! ¡Qué triple de Sarunar Marchuleni, Miguel Ángel! Sí, lo que lleva haciendo todo el campeonato. Por eso ha sido elegido un jugador más valioso. Y la verdad es que, como decía al principio, es una delicia verle jugar a este hombre. Va a disponer, además, del lanzamiento libre adicional. El triple fue mucho más lejos de la línea de 6.25. Ahí está el zurdo. Sarunar Marchuleni. Han fallado lo más fácil, el lanzamiento libre. Jugador que nació en Kaunas, como Arvira Sabonis, pero que empezó jugando al baloncesto en Vilnius. En el Estativa de Vilnius. La capital de Lituania. Un nuevo triple. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Lo de Alexander Georgievich. Sí, le están dejando solo. Están muy atentos a parar el juego interior de Yugoslavia. Y esto hace que se levante muy fácil. 5 de 6 en los triples. Falta personal de ataque. La indica Pichilkas. Ahí está Sarunas Marchuleni protestando al árbitro auxiliar de esta final. Nikos Pichilkas. Esta es la repetición. Es la segunda de Marchuleni. De nuevo la repetición. No, no, es la tercera ya, ¿eh? Según mis notas, es la tercera de Marchuleni. ¡Vamos! Aunque en el panel... Ponen dos, la segunda. Bueno. Ya veremos si lo corrigen o está solo con dos Sarunas Marchuleni. Juega Yugoslavia. Ahí hace muy bien esta jugada Cedak Danilovic. Que penetra muy bien en su jugador. Muy alto. Con una gran fuerza. Lleva 10 puntos. Cedak Danilovic. 17, George Vits. Y 7, Bodirova. Son los tres pilares ofensivos de la selección de Yugoslavia. ¡Qué bandeja! ¡Qué gancho! No sé lo que ha sido ese. Este lanzamiento de Marchuleni. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de contraataque! ¡Qué maravilla de contraataque de Danilovic! ¡Qué baloncesto estamos viendo en esta final! ¡Sí, señores! ¡Qué baloncesto! ¡Qué gran final! ¡Qué jugada de Danilovic! Tiempo muerto de Bladas Garastas. Danilovic lleva 12 puntos. El segundo tiempo muerto de Bladas Garastas. Por lo tanto, ha consumido sus dos tiempos muertos el seleccionador lituano. Ahí tenemos a Dostanitkovic. El hombre que ha conseguido, con un equipo de figuras como Yugoslavia, de grandes jugadores, ha conseguido que defiendan, ha conseguido que jueguen en equipo. Tiene un arsenal táctico bastante apreciable. Y esta es la diferencia con el equipo de Croacia, con el gran fiasco de este campeonato, donde yo creo que han venido. Probablemente, Nacho, tú lo has visto, con una gran prepotencia. Y en realidad han jugado muy poco al baloncesto. Y el gran mérito para mí de Dostanitkovic en Yugoslavia es ese arsenal táctico y que los jugadores defienden. Están trabajando todos para todos. Y esto hablando de jugadores que son grandes estrellas y es muy difícil juntar a grandes estrellas para que jueguen juntos. Después del gran éxito de los Juegos Olímpicos con la medalera de plata para Croacia, el resto han sido tres fracasos consecutivos del equipo probata. En el europeo de Alemania, en el mundial de Canadá y en este europeo. Sí, de luego, cuando se juntan, tienen yo creo que el mejor equipo, pero no lo hacen bien. Pero claro, ¿sabes quién estaba en los Juegos Olímpicos de Barcelona con Croacia? Un señor llamado Drasan Petrovic. En fin, la verdad es que Yugoslavia tiene dos grandes entrenadores. Hay que ver también la labor de Obradovic, que aunque no se le ve en pantalla, porque nada más se puede levantar el entrenador jefe, están trabajando muy bien. Ahí veíamos el banquillo de la selección balcánica, veíamos a Celko Obradovic. Y en la línea de los tiros libres a Marc Chulenis. Mientras vemos esta repetición, Marc Chulenis, línea de tiros libres, ha fallado el segundo. 11 puntos para Salunas, Marc Chulenis. El contraataque de la selección de Yugoslavia. Georgievich, falta personal. Markevicius. Este es el número 15. Markevicius. Su primera falta personal. Un escolta de un metro noventa, 26 años, línea de tiros libres para Alexander Georgievich. 18 puntos, 5 de 6 en los triples, 1 de 1 en los de 2. Y este es su primer fallo en los lanzamientos libres. Se quedan los 18 puntos. Alexander Georgievich, 37 a 42, 42-37. 5 por delante Yugoslavia. Hace sonar su silbato Toliver. Falta personal de Savic. Soran Savic. Y este hombre normalmente pita cosas que no vemos aquí en Europa en arbitraje FIBA. Pero que son cosas lógicas. Ahora mismo, Savic no dejaba pasar a Sabonis y no ha dudado en pitar falta. Ahí tenemos a Sabonis, que a sus 31 años va a dar ya definitivamente el salto a la NBA. Va a jugar en los Portland Trailblazers, después de haber jugado 6 años en España. ¿Qué va a hacer la Liga ACB sin Sabonis después de esos 6 años? Miguel Ángel. Bueno, pues yo creo que... Tenemos que acostumbrarnos. Una pérdida apreciable porque es una delicia verle jugar, pero tenemos que acostumbrarnos. Ya surgieron otros jugadores. Yo creo que el mismo Barcelona ha hecho un gran fichaje con Karnisovas. Un hombre joven. Un hombre que hace un año ha salido de la universidad de Seton Hall. Pero que está sorprendiendo muy agradablemente en este campeonato. 42-39 para Yugoslavia. La posesión es para la selección balcánica, pero con... Vamos a ver si han indicado una nueva cuenta. No vemos desde aquí el marcador, el reloj de los 30 segundos. Y se pone el balón en juego. Con 42-39. Tres puntos de ventaja para Yugoslavia. Sí, parece ser que han indicado una nueva cuenta de 30 segundos. Por lo tanto, posesión completa para Yugoslavia. No vale... No hubiese valido esa canasta de... Alessandar Djordjevic. Está haciendo un grandísimo partido. La segunda de Markevicius. Línea de tiros libres para Alessandar Djordjevic. 18 puntos. Máximo anotador del partido. Uno de dos en los libres. Convierte el primero. Se coloca con 19 puntos. Puede llegar a la veintena si convierte el segundo. Así lo hace. 20 puntos ya para Alessandar Djordjevic. En 16 minutos de juego. 44-39 para Yugoslavia. Que está defendiendo este ataque de la selección de Lituania. Carnisovas le marca Podiroga. Se juega el triple. Que triple también con el defensor encima de Arturas Carnisovas. 10 puntos para Carnisovas. Falta personal de ataque. Sí, bloqueo en movimiento. Pero se ha movido Xavitz en el bloqueo. Y no duda el árbitro americano en pitarla. Es la tercera falta personal de Solan Xavitz. El jugador del Barcelona. Ha pasado las últimas temporadas en Grecia. No aquí en Atenas. Sino en la otra capital del baloncesto. Griega. Salónica. Ha jugado en el Pau de Salónica. La mayor parte de los equipos de la liga griega están radicados aquí en la capital. En Atenas. Donde hemos pasado a Miguel Ángel. Temperaturas superiores a los 40 grados. Sí, desde luego. La temperatura, salvo un día que llovió bastante, que fue ayer, ha sido bochornosa. Y fue el día que nos echó el taxista y tuvimos que correr calle arriba en medio de la tromba de agua. Nos pusimos buenos. Desde luego, inolvidable. Si vienen a Atenas y quieren algún consejo sobre los taxis, no duden en hablar con Miguel Ángel Martín o con un servidor. Le contaremos todo tipo de anécdotas. Bueno, yo creo que podemos escribir un tratado sobre los taxis de aquí de Atenas. 44 a 42. Ha fallado este lanzamiento libre Arturas Carnisovas. Ahí va con el segundo. Este lo transforma. 44 a 43. No hay un equipo que domine claramente el partido. Esta final. Ahí está Sasa Obradovic. Uno de los jugadores reservas de esta selección yugoslava. Hombre importante en su equipo. En el Alba Berlín. Campeón de esta temporada de la Copa Coraz. Padre mía. Está haciendo un gran partido también Predrag Danilovic. Aquí tiene una línea exterior verdaderamente fabulosa. Ahora Kurti Naitis estaba defendiendo a George Viz con mucha atención. Y el que se levanta es Danilovic. Ahora quien se ha levantado ha sido Marchulenis para anotar su punto número 13. 1'49 para el final. Dos puntos de ventaja para Yugoslavia. Ahora está entrando George Viz que dobla el pase hacia afuera. No hay canasta de Celco Rebraca. Irá a la línea de los tiros libres porque ha habido falta personal de Carnisovas. Arturas Carnisovas. La segunda. Ahí estamos viendo en la repetición cómo divide con esa penetración George Viz para luego doblar el pase a Celco Rebraca. Este joven jugador que arquea mucho. Le da mucho arco a sus lanzamientos libres. El incombustible Pladas Garastas que también fue seleccionador de la URSS. Segundo lanzamiento libre convertido por Rebraca. 48 a 45. Joga Lituania a tres cuartos de cancha. Tenemos a Marchulenis. El primer pase para Kurti Naitis. Le cede el balón a Tarunas Marchulenis. Ahí está el zurdo, botando con la izquierda. Él cruza el pase. Se ha jugado el triple. Kurti Naitis luchaba por el rebote defensivo Sabon y sufre el contraataque Lituania. Ahora templa un poquito la jugada Yugoslavia. Y ya está en este 5 contra 5 el equipo que dirigen Dusan, Iskovic, Celco, Obradovic. Tres puntos de ventaja para Yugoslavia. Vamos a entrar el último minuto de esta primera parte. Una primera parte en la que hemos visto un gran baloncesto. Auténticas jugadas. De gran mérito. El lanzamiento en suspensión se sale de Aleksandar Djordjevic. Y ahí va a templar, va a templar Sarunas Marchulenis. Van a hacer una posesión larga. Pero de momento hay una falta personal de Sasa Obradovic. Bueno, pues ha sido el primer lanzamiento que ha fallado Djordjevic. Lleva 5 de 6 en tiros triples. Y 3 de 4 en tiros de 2. Porcentajes de tiro altísimos de Aleksandar Djordjevic. Que es capaz de meter los triples como aquel que le hizo al Juventud en la final de la Liga Europea de Estambul. Le pone a un punto Lituania. Yugoslavia 48, Lituania 47. Se desgrana en los últimos segundos de esta gran primera parte. Juega Yugoslavia en este 5 contra 5. Con Djordjevic el corte de Vlado Divas. Y Vlado Divas acaba de cometer una infantil pérdida de balón. Ahora va a manejar esta jugada Sarunas Marchulenis. Ahí está votando con patrimonio, con tranquilidad, sin prisa. Sarunas Marchulenis. Se enfrenta a él Danilovic. Puede incluso él acabar la jugada. Vamos a ver lo que hace. Se va a tener que empezar ya a arrancar el bloqueo de Sabonis. Y vamos a ver qué pita el árbitro. Toliver, la falta personal de Danilovic. Que no supo salir de ese bloqueo. Y un tiempo muerto para Yugoslavia Miguel Ángel para preparar estos 4 segundos y 5 décimas de segundo que quedan para el final. Sí, lógicamente su entrenador prepara una jugada. O más que una jugada indicará el jugador, la persona que tiene que tirar, que tiene que hacer ese último tiro. Más que nada para defender porque va a ser Lituania quien tiene la posesión va a hacer planear la jugada defensiva. Ahí tenemos a los jugadores de la selección de Lituania. Está Sarunas Marchulenis. 48 a 47. Y ahí tenemos a Garastas con su pizarra. Y vamos a ver qué tipo de estrategia planea el seleccionador lituano en estos 4 segundos que faltan para la conclusión de la primera parte. Uno de ventaja para Yugoslavia en esta final de la 29ª edición del Campeonato de Europa de Selecciones Nacionales. Lanzamientos libres para Sabonis. Estaba Yugoslavia ya en las 8 faltas de equipo. Sabonis que convierte los 2 lanzamientos libres. Se pone por delante Lituania. Y vamos a ver la jugada que ha planeado Susan Escovich. Era un triple, se lo tenía que jugar. Claro, el jugador más certero en esta primera parte. Alexander Georgevich no convirtió el triple. Y ahí tienen a los protagonistas de esta final dirigiéndose a los vestuarios para disfrutar del merecido descanso. 48 a 49, 49-48. Ha finalizado esta primera parte de esta final con un punto de ventaja para la selección de Lituania. De momento Miguel Ángel, Lituania aguantando el ritmo de esta final. Sí, Lituania, como decíamos antes, es un equipo que juega un baloncesto muy racional. Su entrenador sabe exactamente lo que necesita su equipo y sabe que el desgaste tiene que controlarlo muy bien. Y eso lo hacen perfectamente. Dos jugadores en este primer tiempo de Lituania, por encima de los demás. Carnizovas con 15 puntos y Marchulonis con 15. Sabonis. Y que era prácticamente imparable. Y en aquellos momentos no había línea de 6-25. Que si llega a Berlán, pues, no hubiese duplicado su anotación. Pues si te pregunto por la medalla de plata de Ginebra 35... No, ahí no. Ahí fue también España medalla de plata. Fue en la primera edición de este torneo continental. España alcanzó la medalla de plata. El oro fue para Letonia. España repitió medalla de plata en este europeo del 73. Jugado en Barcelona, en el Palacio de Deportes de Barcelona. España consiguió una tercera medalla de plata. Este partido sí que lo vi. Y me enfade mucho. Fue la final que perdimos en Nantes 83 frente a la selección italiana. Sí, desde luego. Fue un partido que no nos acompañó mucho la suerte. Y hay que decir también que las últimas medallas se consiguieron con Antonio Díaz Miguel en el banco. Somos muy dados a olvidarnos de gente que ha trabajado durante mucho tiempo. Y con bastante éxito, con mucho éxito en la selección. Y fue buen trabajo de Antonio Díaz Miguel de las tres últimas medallas. Pues otra medalla de la selección de Antonio Díaz Miguel fue la de bronce en Roma 91. Allí España ganó la medalla de bronce en el partido por el tercer puesto contra Francia. Han pasado cuatro años desde entonces. España disputó unos Juegos Olímpicos sin hacer un buen papel. Quedamos quintos en el europeo del 93 en Alemania. Y hemos sido novenos en el Mundial de Toronto celebrado el año pasado. Aquí hemos acabado en sexta posición. Lo que pasa es que a partir de la medalla de plata de Los Ángeles, el gran hito histórico de nuestro baloncesto. Claro, jugadores de la categoría de Corbalán, Fernando Martín, etc. Pues ahora nuestro baloncesto ha bajado a algunos enteros en ese aspecto. Volver a repetir a aquellos jugadores yo creo que se conseguirá. Pero no se puede entender siempre reunir plantel de jugadores como les pasa a Yugoslavia o a Croacia en este campeonato con esa categoría. Antes hablábamos del quinteto ideal de este campeonato. En este quinteto ideal no había ningún jugador español. Pero yo creo que Alberto Orrero se ha hecho méritos para estar ahí. Bueno, ha sido votado también. La mujer de Sabonis, la del medio. Sí. Dentro de los jugadores que han votado, pues Alberto Orrero se ha tenido bastante voto. Lo que pasa es que Marchulenis ha abrazado. Marchulenis y Sabonis han sido los más votados y con gran diferencia sobre el resto. Además han sido jugadores de selecciones que han disputado las medallas. Sí, siempre que estás jugando semifinales, pues lógicamente te ven más y recibes mayores votos que si juegas por el quinto al octavo puesto. Y no digamos ya si juegas de... vamos, no juegan porque ya se han marchado. Sí, se han marchado seis selecciones. Exactamente. Ahí tenemos a Alexander Volkov. Otro jugador que juega en Grecia. Fanatinaicos y olimpiacos. Pero parece ser que no tiene el futuro muy claro aquí en Grecia. Bien, pues nos vamos a prestar a vivir las emociones de esta segunda parte de la final del Campeonato Europa entre Lituania y Yugoslavia. Acabó la primera parte con un punto de ventaja para los lituanos. 49-48 comenzó la segunda parte y la primera posesión de esta reanudación de partidos para Lituania. Ahí tenemos a Kurti Naitis, que ha anotado cuatro puntos en la primera parte. Martzulenis anotó 15. Carnizovas también anotó 15 en esta primera parte. Ahí tenemos al futuro jugador, o ya jugador del Barcelona, Arturas Carnizovas. La primera canasta de esta segunda parte para Arbida Sabonis. 11 puntos para Sabonis. Bueno, y si alguien duda si Sabonis puede jugar en NBA o no, pues todas estas cosas las está haciendo delante de Divas. De Divas, que ha sido un jugador importante en Los Ángeles Lakers. Y es uno de los mejores jugadores del equipo de Los Ángeles. Ahí está precisamente Divas, que está con tres faltas personales. Ahí está en el reverso, buen manejo de balón y fantástica bandeja. De Blado Divas, que además se va a ir a la línea de los tiros libres para ejecutar el adicional. La tercera de Carnizovas. Dos jugadores en Lituania han alcanzado la tercera falta personal. Kurt Inaitis y Carnizovas. Estos son los problemas que puede tener Lituania porque no tiene recambios adecuados. Los jugadores del banco bajan mucho con respecto a los jugadores titulares. Ha fallado el lanzamiento libre Divas, que no está muy acertado desde esa línea de los tiros libres. Uno de tres para Blado Divas. Segunda posesión de la segunda parte para Lituania. Está en el poste bajo Sabonis. Ha fallado el lanzamiento, pero cómo está luchando por el rebote. Y le han indicado falta personal. Pichirka le ha indicado falta personal de ataque a Sabonis. Ahí están los gestos de desolación. Los clásicos gestos de rabia de Sabonis. No los vamos a ver en la próxima Liga ACB. Esperemos que a través de las transmisiones de la NBA podamos seguir a Arbida Sabonis jugando con los Portland Tribbles. Fue la segunda falta personal de Arbida Sabonis. Djordjevic que ha hecho una gran primera parte jugando con Paz Pali. Que salió en el quinteto titular de Yugoslavia. El rebote lo recogió y lo convirtió Soran Savic. Los dos primeros puntos para Sabonis en el partido. Amaga el triple. No se lo juega Sabonis. Juega con Marchu Lenis. Marchu Lenis juega con Sabonis. Vamos a ver si Sabonis encuentra un ángulo para tirar. Ha provocado. Vamos a ver lo que va a pitar Toliver. Porque si es falta personal de Divas será la cuarta. Cuarta falta personal de Vlado Divas. Ahí con el cuerpo. Desplaza Arbida Sabonis. Pues también importante para Yugoslavia. Porque el rebote es un jugador joven. Es un jugador que todavía no está hecho. Y la diferencia es grande. Y esto ocurre muy temprano. Todavía no se ha cumplido el minuto dos de la segunda parte. Cuando ya ha cometido la cuarta falta personal. Vlado Divas. Línea de tiros libres para Sabonis. Acaba de convertir el primero. Va con el segundo Arbida Sabonis. Autor de 12 puntos. 13 porque ha convertido en punto los dos tiros libres. Y Lituania sigue manteniendo sus porcentajes. Que son un 75% en tiros de uno. Un 62% en tiros de dos. Y un 63% en triples. La verdad es que puede ganar el partido. Pero esto es difícil. Mantener estos porcentajes. Vamos a ver. Cómo aguantan sus hombres importantes. Ahí no ha querido defender Sabonis. Ganasta en este movimiento para Soran Savic. Cuatro puntos para el jugador del Barcelona. Jugador por el que parece que está interesado el Real Madrid. Uno de ventaja para Yugoslavia. 54-53. Rebraca con Sabonis. Qué bien Sabonis. Qué bien Sabonis. Y ha tirado el suelo al jugador Yugoslavo. Qué jugada es Sabonis. Qué barbaridad. Vean ahí Rebraca que ha sufrido las consecuencias de esta jugada de Sabonis. Al proteger el balón. Ahí está. Ahí le da. Pivotando. Oh, le ha dado un colazo. Le ha dado un colazo. Pero totalmente involuntario. Le ha dado un colazo en pleno rostro Sabonis a Rebraca. Y el árbitro americano acaba de pitar técnica al entrenador Yugoslavo, parece. Ahí está precisamente el entrenador Yugoslavo. Dusan Itzkovic a la sazón entrenador del Panyonius. Vamos a ver que están dialogando los dos árbitros. Toliver y Pisilcas. Y ahí está Rebraca. No parece que sangre. Rebraca. Está preguntando Georgeville lo que ha pitado. Toliver. Toliver se dirige a la mesa de anotadores. Pues la verdad es que no sabemos lo que ha pitado. Ha pitado con técnica. De nuevo la repetición del codazo en pleno rostro. De Sabonis a Celco Rebraca. Probablemente por no haberse producido el cambio a tiempo. Están todos muy sorprendidos. Bueno, Rebraca sigue en la cancha. Sí, es técnica. Ya ha sido técnica al banquillo. Sí, por supuesto. Pero bueno, el entrenador Itzkovic no le ha dicho absolutamente nada. Pues alguna acción técnica. A lo mejor han protestado al codazo de Sabonis. 17 puntos para Karnisovas. Ahora máximo anotador de la selección de Lituania. Que vuelve a disponer de la posesión. El lanzamiento es Canasta. De Kurti Naitis. Ahí está el veterano Rimas Kurti Naitis. Portándose como todo un jovenzuelo. Lleva seis puntos y está hoy muy apagado. Pero la verdad es que está haciendo un campeonato. Kurti Naitis tiene 35 años. Si mal no recuerdo. Y está haciendo un gran campeonato. Pues puede que las faltas personales pase factura en la selección de Lituania. Fue la cuarta de Kurti Naitis. Ahora sí está sangrando. Ha recibido un codazo en la nariz. Celco Rebraca. Está ganando Lituania por cuatro puntos. Pero si está jugando en esta posesión Yugoslavia. Una falta personal. Ahí está Toliver indicando el número diez. La quinta. La que elimina a Kurti Naitis. Quinta falta personal de Rimas Kurti Naitis. Uno de los cuadros importantes de la selección de Lituania. Pero no va a poder seguir ayudando Kurti Naitis a su equipo. Porque acaba de ser eliminado por las cinco faltas personales. Un Kurti Naitis que hablaba con él en Málaga y me comentaba que no sabía dónde iba a jugar la próxima temporada. Aunque había recibido una invitación de Gomeski para que jugaran el TSK de Moscú. No parecía estar muy convencido Kurti Naitis de aceptar la oferta de Gomeski. Pues en este campeonato ha jugado por encima de los 250 minutos y ha hecho exactamente 82 puntos. Ahora en el quinteto de Lituania dos jugadores reservas. Hay una nueva canasta, un triple de Djordjevic. El sexto de Djordjevic. 23 puntos. Alessandar Djordjevic. Ahora canasta. De Lituania. Ha sido Marchulenis en esta penetración. Y Danilovic le está diciendo a Bodiroga que dónde está su ayuda para parar a Marchulenis. Lo que está claro es que uno contra uno en este campeonato no se le ha parado. Fredak Danilovic juega con Bodiroga. Defensa al hombre de la selección de Lituania. Sigue votando Bodiroga. Ahí ha parado el dribbling para levantarse y anotar ese lanzamiento a Tabledo. Bodiroga 9.7 en la primera parte. Estos son los dos primeros que consigue en esta segunda mitad. Dos de ventaja para Lituania. La falta personal de Zarco Paspary. La segunda del jugador montenegrino. Ya saben que la actual Yugoslavia la forman las repúblicas de Serbia y Montenegro. Ha puesto el balón en juego Krapikas. La penetración de Marchulenis. Falta personal de ataque. Falta personal de ataque. Le ha indicado Toliver. Pues va a ser la tercera de Marchulenis. Muy cargado de faltas personales todos los jugadores de la selección de Lituania. Ahí el que se mantiene con dos discretas faltas personales es Sabonis. Y el entrenador nituano Garastas que ha sacado a Krapikas para que se dedique a la defensa de Giorgiovic. Doblet. Se levantó, no tiró, volvió a caer, a pisar el parqués Pedrak Danilovic. Por lo tanto, doble. Pérdida de posesión de Yugoslavia. Juega Lituania. Que gana por dos puntos. 61-59. Cuatro minutos y medio de esta segunda parte. Hay bastantes seguidores de la selección Lituania en las gradas de este impresionante pabellón olímpico de Atenas. Falta personal sobre Sabonis. La primera de Giorgiovic. 61-59. Tiempo muerto. El partido va a quedar pendiente de los lanzamientos libres de Arbida Sabonis. Y primer tiempo muerto de esta segunda parte de Dusan Iscovic. Si te crees muy duro, juega al básquet urbano. Si quieres llegar al cielo de la NBA, Spray te reta al mejor Tour 3 contra 3. Juegatela con tus colegas. La NBA te está mirando. Spray obedece a tu juego. Estos tres jugadores están manteniendo el tono del equipo durante las dos semanas que llevamos aquí. Sí, es increíble, pero es así. ¿Y Sabonis? Sí, lo que pasa es que cuando uno de estos jugadores llega a la cuarta falta o tiene que ser cambiado, el equipo lituano baja mucho. Sabonis ha jugado una liga ACB, ha jugado una competición europea. La liga europea está al final y está jugando este torneo europeo. Pues está jugando con una ilusión impresionante. 62-59. Juega Yugoslavia, el triple es de Danilovic. Triple de Fredrag Danilovic. El tercero, 18 puntos. 23 para Georgevich, 18 para Danilovic que están sustentando ofensivamente a Yugoslavia. Empate a 62, juega Lituania con Marchulenis. Y ahora Yugoslavia que se ha puesto en una zona, dos, tres. Intentaba romper esa zona, ese triple de Carnisovas. Un rebote ofensivo para Stombergas. Vuelve a jugar Lituania. Pinta, se juega el lanzamiento. Lo convierte, estar una en Marchulenis. El furdo Marchulenis. Qué manita tiene el amigo. Ya se ha convertido en el máximo anotador de Lituania. 19 puntos, pero máximo anotador del partido. Continúa haciéndolo al estándar Georgevich con 23. Ahí está precisamente el base del filodoro de Bolonia. Intentando la penetración. Cargando con falta personal a Krapikas. La primera. Krapikas ha salido exclusivamente con la misión de parar a Georgevich. Este jugador juega en la segunda división del baloncesto alemán. Krapikas. Aquí está echando una mano. Sí, de luego. Creo que en la segunda división es el máximo anotador. Con promedios de, de, por encima de los 30 puntos. La falta personal, Karni Sobas. Pues vamos a ver, porque es la cuarta también de Karni Sobas. Cuarta falta personal de otro de los pilares fundamentales de la selección báltica. Arturo Karni Sobas. La verdad es que Yugoslavia va, va minando, va minando la resistencia de Lituania. Desgastando a la selección lituana. Sí, tiene unos grandes suplentes. Tiene un gran banquillo, una gran profundidad de banquillo Yugoslavia. Cosa que no tiene Lituania. Y Georgevich poniéndose las botas. Lleva ya 25 puntos. Hay que tener en cuenta que jugadores como Bradovich del Alba de Berlín casi no juegan en este equipo. Empate 64. Balón para Sabonis. Ahí está Sabonis distribuyendo el juego. Juega con Mark Zulenis. Intenta bloquear Sabonis. Se va hacia la canasta de Yugoslavia. Está abierto. Se juega el triple y no lo convierte Stombergas. El rebote defensivo para Sabit. A la carga Yugoslavia con Georgevich. Georgevich intenta el cambio de ritmo. Hay dos jugadores lituanos por el suelo. Y es Soliberg quien va a indicar la falta personal de Kratikas o Mark Zulenis. Kratikas. Creo que ha sido falta de ataque y el público que hay aquí, sobre todo el público griego, no está muy de acuerdo, desde luego. La segunda de Kratikas. Ahí estamos viendo la repetición. Y además Kratikas se lleva por delante a un compañero. Línea de tiros libres para Alexander Georgevich. Ahí está respirando Georgevich. 26 puntos, 6 de 7 en los libres, 1 de 2 en los de 2, 6 de 8 en los triples. Ahora 7 de 8, 27 puntos para Alexander Georgevich. Yugoslavia que existe en esa zona 2-3. Se trata sobre todo de evitar las penetraciones de Mark Zulenis. Se pone por delante Yugoslavia, 66-64. La falta personal es para Bodiroga, la cuarta. La cuarta falta personal de Jan Bodiroga. Ahí estamos viendo la repetición de esta cuarta falta personal del base escolta de la selección de Yugoslavia. Balón ya en juego. Sabonis le marca a un jugador que tiene cuatro faltas personales. Blavo Divas. Circulando el balón, Lituania. Por detrás de la línea de 6'25. Ahí tenemos a Sarunas Matsulenis. En el reverso, intenta un pase en el aire. Recoge el balón. Sabonis no anota. Desde el poste bajo, balón finalmente para Yugoslavia. Sabonis. Sabonis técnica. Sabonis técnica. Técnica de Sabonis. Empadísimo a abrir Sabonis. Oliver le ha indicado técnica. Se ha quedado por restándole la falta personal. Y se ha llevado la técnica arriba de Sabonis. Vamos a verlo. Ahí está Sabonis. Que pide la falta personal de Blavo Divas. Vean cómo implora, cómo implora Sabonis hasta Oliver. Falta personal de Sabonis. La tercera. Esto es lo que tiene el árbitro Oliver, el árbitro americano. Él no entiende de quién protesta. En el momento que ha protestado, cómo se hacen las cosas. Él pide la técnica y se ha acabado, ¿no? Tiempo muerto de balas, ganasas. Cuando se agotan de tus fuerzas. Y sos... ...del público de este pabellón olímpico de Atenas. Contra los árbitros e incluso contra el secretario general de la FIBA. El señor Bolívar de Stankov. Y veíamos los gestos de desesperación de arriba Sabonis. Está avanzando la técnica. Fredak Danilovic, el escolta de la selección de Yugoslavia. Que lleva 19 puntos. Segundo lanzamiento libre para Danilovic. 68 a 64. Podemos estar asistiendo al momento de inflexión del partido. Segundo tiro libre para Danilovic. Que se toma todo el tiempo necesario. Ha habido, además, otra falta. De ahí más lanzamientos libres para Danilovic. Ha fallado el cuarto. Y balones para Vlado Divas. Nueva posesión para Yugoslavia. 69 a 64. 5 de ventaja para Yugoslavia. Tenemos a Lituania también en zona migrán. Y ahí está el triple. Qué validad. Está haciendo el partido de subida. Y ha hecho muchos partidos de subida. 7 triples. 30 puntos para Alexander Georgievic. Que se va a consagrar como el mejor base europeo. Ahí está Sabonis. Sabonis está fallado. Lo rebotea Sabonis. Vuelve Sabonis a poner rebote. Falta personal Divas. Vamos a ver, Toliver. Puede ser la quinta de Vlado Divas. La quinta de Vlado Divas. Vlado Divas eliminado por las faltas personales. Se lleva Vlado Divas. Las manos al rostro. Se abraza Rebraca. El sustituto de Vlado Divas. Ya estamos viendo la repetición. Cómo ha luchado por ese balón. Por ese rebote. Arvira Sabonis. La quinta de Vlado Divas. Dos jugadores eliminados por las faltas personales. Uno por cada bando. Ya fue eliminado Kurti Naitis. Y ahora ha sido eliminado Vlado Divas. A resultas de esta jugada. La balón ya en juego. 72 a 64. Ocho de ventaja para Yugoslavia. Falta personal sobre Sabonis. Rebraca. Tercera de este joven jugador del Partizán de Vlado. La verdad es que el público está con la selección de Lituania. Lituania no ceja en sus ánimos en sus gritos de apoyo a la selección que viste su uniforme verde. Lituania. El pase para Sabonis. Y la falta personal Rebraca. Rebraca tampoco se lo toma con mucha filosofía. Y es la cuarta de Rebraca. Y esa zona planteada por Yugoslavia. Zona 2-3. Y alguna vez es cuatro en zona. Y uno siguiendo los cortes de Marchulenis. Ha parado en seco a Marchulenis. Lleva mucho tiempo atacando a Lituania. Pone el balón en juego. Grafica. Balón para Marchulenis. Le marca Fedra Granilovi. Se va a Marchulenis. Asistencia. Mata Sabonis. Sabonis ya a 18 puntos. 5 de 11 en los lanzamientos de campo. En los tiros en juego. A 6 se coloca a Lituania. Juega Yugoslavia. Ahí tenemos a Lituania en zona. Bodinoga. Ha marcado el triple. No se lo ha jugado. Danilovi. Soranzabi. Uno contra dos de Soranzabi. Rebotea el propio Sabi. No pierde el balón. Contraataque a Lituania. Ahí está solo Marchulenis. Balón para Krapikas. Krapikas que vuelve sobre sus pasos. Templa este contraataque Lituania. Y va a elaborar el tiro en este ataque posicional. La selección báltica. Sabonis muy lejos de la zona. Con Krapikas. Pinta el triple. Se juega el lanzamiento de dos. Canasta limpia. Tío limpio de Tarunas Marchulenis. Marchulenis 21 puntos. Es final tan apasionante la que estamos viviendo en el pabellón olímpico de Atenas. Y Marchulenis llegó una serie de 7 de 10. Tiro de 2 y 2 de 2. Tiro de triple. Es decir, sin ningún fallo. No ha fallado nada. Tarunas Marchulenis. El rebote defensivo para Sabonis. Rebote defensivo de Sabonis. No va a arrojar la toalla Lituania. Está a 4 puntos de ventaja de Yugoslavia. Hace poco estaba a 8. Krapikas, mira, lo se juega el triple. No ha entrado el triple de Krapikas. Arriesgó ahí mucho. Sí, normalmente cuando la tira un jugador que no es Marchulenis, Sabonis o Carnizobas, tiene que medir permiso. Krapikas no tiene licencia para tirar. Ahí han recibido ya una indicación de Sabonis. Este sí que tiene licencia para tirar y para anotar todo lo que quiera. Georgievicz, octavo triple. Treinta y tres puntos. Va a salir a hombros Aleksandar Georgievicz. Qué partidazo está haciendo el base del tirador de Bologna. Sabonis, 20 puntos. Seis de doce, un 50% de tiro arriba a Sabonis. Le va a dar claras garasta algunos minutos de descanso. Sí, estaba verdaderamente descansado. Y vamos a ver ahora cómo Lituania aguanta sin Sabonis en el campo. Sin Sabonis y sin Rimas Curtinaiti. Rimas Curtinaiti ya sin posibilidad de actuar por ser eliminado a causa de las faltas personales. Juega Yugoslavia contra la zona de Lituania. Triple Bodiroga. El rebote es defensivo para Marchuleni. 75-70. Nos queda todavía un cuarto de final. Diez minutos para que conozcamos a la selección que va a lograr la medalla de oro en este europeo de baloncesto. Eynikis, ahí está Eynikis. El lanzamiento de... ¡Carnisovas, dos, dos! Pero cómo ha tirado Carnisovas. Es impresionante este hombre que aparece cuando malo necesita a su equipo. Carnisovas que lleva 19 puntos. Y pone a Lituania a tres de Yugoslavia. Ahí tenemos a Giorgiovic. Ocho triples. 33 puntos. El triple para Predak Danilovi. Al hierro, el rebote. Vamos a ver. Defensivo, ofensivo. Defensivo para Stomberga. Juega, por lo tanto, Lituania. Y señoras y señores, Soliver acaba de indicar que un jugador de Lituania ha pisado la línea de fondo. Ahí está el árbitro de color estadounidense, Soliver. A ver, vamos a ver la jugada. Posesión para Yugoslavia. Danilovi, jugando con Giorgiovic. Nuevo triple, nuevo triple Giorgiovic. No lo ha enfrentado. El rebote para Stomberga. Juega Lituania. 75-72. Tres para Yugoslavia. En el reverso. Se juega el lanzamiento de espaldas a la canasta. No lo anota Marchulenis. No ha anotado este lanzamiento. Sarunas Marchulenis. Posesión para Yugoslavia. Ocho minutos para la conclusión de la final. Bodiroga, Bodiroga. En el reverso Bodiroga. Se cierra en el camino. Pase exterior para Pedra Danilovi. Vuelve a jugar Bodiroga. Bodiroga con Giorgiovic. Giorgiovic para Pedra Danilovi. Danilovi penetra. Se gana el Stapón de Iniquis. El contraataque es para Lituania. Ahí está saliendo de esa presión Marc Chulenis. La falta personal de Alessandar Giorgiovic. La segunda. Cuando Bart Chulenis coge el balón y enfila la canasta. No hay quien se lo quite. Como bota, como dribla, como maneja. El balón parece una provocación de su mano izquierda. Y qué facultades. Físicamente este hombre, pues es un porcento. Vuelve Sabonis al campo y ha tenido poco descanso. Muy poco descanso. Le necesita a su equipo. Ahí tenemos a Sabonis. Sabonis ha demostrado que él solo puede ganar una medalla olímpica. Que puede ganar una liga europea. Y vamos a ver si es capaz de ganar una medalla de oro en un europeo. Aquí está bien acompañado, ¿eh? Siempre ha estado bastante bien acompañado. 23 puntos para Marc Chulenis. Lituania se pone a uno de Yugoslavia. 75-74. Tenemos finados. Giorgiovic con Danilovi. Lo que pasa es que Yugoslavia está teniendo problemas para atacar esa zona. Vaya línea de atrás que forman estos dos jugadores. Aunque ahora mismo acaba de perder el balón Danilovi. Y ha cometido la típica falta de la frustración. La segunda para Danilovi. La verdad que el perímetro de Yugoslavia, la línea que forman Danilovi y Giorgiovic, es quien está decidiendo. Y ahora se va Danilovi y sale Obradovi, jugador del Alba de Berlín, campeón de la Copa Korak. Es la primera vez que un equipo alemán consigue un título europeo. Y es otro gran tirador. Ahí está este número 6. Paulius Stombergas. Juegan el Atletas de Kaunas. El segundo equipo de Kaunas. Pues Lituania un punto de ventaja. 76 a 75. El triple de Giorgiovic. Triple Giorgiovic. Noveno triple. 9 de 12 para el estándar Giorgiovic. Va a establecer un récord, Miguel. 26 puntos, sí, desde luego. Dos puntos de ventaja para Yugoslavia. El triple es para Stombergas. No. Y el rebote es defensivo para Zarco Paspali. Ahí está subiendo el balón con tranquilidad. Dejan Bodiroga se lo dará Giorgiovic. No, se lo da hasta Obradovi. Pero ya lo tiene, ya lo tiene el estándar Giorgiovic. Yugoslavia en su defensa deja tirar tranquilamente a los jugadores que no son importantes en Yugoslavia. Bodiroga. Obradovi. Ahí tenemos a Giorgiovic que lleva 9 triples, 36 puntos. El triple ahora es para Bodiroga. Triple de Bodiroga. El primero de Bodiroga. 12 puntos para este joven escolta. Y empieza a decidir la línea exterior, la línea de perímetro de la selección de Yugoslavia. Sí, el cansancio y las faltas hace que Lituania esté en zona, pero va a tener que salir de ahí. Vamos a ver el triple de... Claro. No. Luminas y el contraataque. Vamos a ver, anulada la jugada, anulada la jugada. Oliver ha indicado previamente una falta personal sobre Giorgiovic. La cuarta de Sabonis. La cuarta de Olvidas Sabonis se está quedando paulatinamente sin reservas Lituania. La verdad es que se le está poniendo muy mal porque el cansancio y las faltas, y sobre todo la falta de suplentes, la falta de jugadores de calidad que puedan sustituir sin bajar el tono del partido a las grandes figuras de Lituania. Ha fallado este lanzamiento libre de Solan Savic. Sabonis cansadísimo. Llevan aquí desde el 21 de junio, jugando este europeo, Karnisovac, con Omicius. Yo creo que Omicius es el jugador más veterano de este europeo. Ahí está Valdemanas, Omicius. Sabonis se va a jugar el triple, no hay triple de Sabonis, pero sí rebote defensivo. Ofensivo, perdón, para Stomberga. Le ha robado el balón. Obrado de contraataque, contraataque de Yugoslavia. El lanzamiento de dos, Canasta. Canasta, Alexander Georgievich. 38 puntos. 38 puntos para Alexander Georgievich. Es el hombre indiscutible de esta final. Sí, el hombre que está ganando la final. De ataque, de ataque. De ataque de Sabonis. Ahí está Sabonis despidiéndose del árbitro que lo acaba de expulsar por las faltas personales. La quinta de Sabonis. Se va quedando sin defensa en Lituania. Le ha echado un poquito de teatro también Savic. Muy listo ha estado ahí el jugador de origen bosnio de esta selección de Yugoslavia. Zoran Savic. Pues Lituania ha perdido a Curtinetti y a Sabonis. Los dos jugadores que han militado las últimas temporadas en el Real Madrid. Siete de ventaja para Yugoslavia. No hay Canasta en este lanzamiento de Bodiroga. Sí, contraataque de Lituania. Llevado por Marchulenis. Triple de Omicius. ¡Omicius! ¡Vaya, hombre! Triple de Valdemar a Somicius. Reverdeciendo viejos tiempos. Primeros puntos en el partido para Valdemar a Somicius. 83-79. Posesión para Yugoslavia. Ahí está el hombre clave de esta final. Alessandar Georgievich. Es un triple cómodo. Cómodo, pero no lo anota Dejan Bodiroga. Fue al rebote Páspali. Fue el jugador que impulsó el balón fuera. No, no, ha hecho falta personal. Falta personal de Zarco Páspali en la lucha por el rebote ofensivo. Sí, algunas faltas personales que pita este árbitro, como esta o la anterior a Sabonis, que son, yo creo, que demasiado rigurosas. Ahí está Sabonis, ya sin posibilidad de ayudar a su selección. En esta final, se está disputando a la potente selección yugoslava. Segundo lanzamiento libre para Eynikis. Ha convertido a los dos. Son los dos primeros puntos de Eynikis en esta segunda parte. Pues con todos sus problemas, Lituania vuelve a estar a dos puntos. Sigue metido en la zona, lógicamente. Cuarecido, pero bueno, se lo va a jugar a, digamos que al fallo de Yugoslavia, que va a conseguir buenos tiros. Cuarecido en esta zona el equipo lituano. Vamos a ver si se levanta Páspali, irá a la línea de los tiros libres. Zarco Páspali. Esta es la repetición, un balón dentro para Páspali. Y al levantarse, sufre la tercera falta personal de Eynikis. No es un buen tirador de libres. Zarco Páspali. No es un balón. Al que paradójicamente, agustean. Bueno, el público va con... Qué mal tirados libres. Descaradamente, aquí habrá ahora, yo creo que una de 18.000 personas, 17, 18.000 y va descaradamente con Lituania, claro. Cero de tres. No mete un tiro libre, ni por casualidad. Ahora convierte este. Tres puntos para Zarco Páspali. Anima el público a Lituania en este ataque. Fundamental para ellos. 84-81. Se levanta el zurdo. Se levanta el empaño. Marchulenis. Ganasta de Saluras, Marchulenis. 25 puntos. Máximo anotador de Lituania. Pues desde luego, como Yugoslavia falle, el siguiente tiro va a tener problemas, ¿eh? Giorgiudis jugando con Zafka Obradovic. Sigue en la zona, Lituania. En el quinteto yugoslavo hay tres hombres de fuera. Obradovic, Ejan Budiroga y Zafka Obradovic. Ahí está Obradovic en el triple, triple. Triple de Zafka Obradovic. Otro buen tirador de triples. Su primero, sus primeros tres puntos en el partido. 87-83. Pasos. Pasos de Iniquis. 14 triples, Yugoslavia. 14 de 23. Y de esos 14, juega para Alexander Georgievich. Sí, está tirando muy cómodo y son jugadores que no fallan habitualmente. ¿Cómo está viviendo el partido? Un emigrante. Vlado Divac. La verdad que para ellos, para esos jugadores que juegan fuera de sus países, defender la camiseta nacional debe ser todo un orgullo. Sí, pero a mí lo que me ha sorprendido es Yugoslavia, que tiene grandísimos jugadores, jugadores que son estrellas, y cómo están trabajando unos para otros, y con qué humildad han jugado el partido. Todo lo contrario a Croacia. Sí, la verdad es que, lo estamos diciendo muchas veces, pero hay que estar aquí para vivirlo y ver la decepción que ha tenido todo el mundo hacia el baloncesto que ha hecho Croacia. Todo el mundo esperaba una final Yugoslavia-Croacia, y a partir de la sexta final, pues lógicamente ha habido en medios de comunicación y público general, pues mucha gente indignada. Croacia que ha logrado la medalla de bronce al derrotar en el partido por el tercer puesto a Grecia, 73 a 68. Medalla de bronce, por lo tanto, para Croacia. Vamos a ver quién se lleva el oro y la plata. Y después del tiempo muerto, perdido por Gagastas, a distancia de Sabonis, y si Tuania vuelve a defender el hombre, como es lógico. Y falta personal de ataque, la tercera de Djordjevic, que le ha dado un ataque de risa. La risa es contagiosa y también se ríe Vlado Divac. Bueno, ahí está la repetición de esta tercera falta personal del hombre clave de esta final, Alexander Djordjevic. Carnizovas, Carnizovas juega ahí con Lugminas, canasta de Lugminas, falta personal de ataque, no vale. ¡Oh Dios! Lo que acaba de quitar Toliver. Vean ahí los gestos de desaprobación de todo el banquillo lituano. No estamos acostumbrados a arbitrajes así, hay una diferencia, valiente, valiente, claro. Puede ser falta personal de ataque, yo no la discuto. Pero hay que ser muy valiente para finales. Toliver se está erigiendo en el gran protagonista, ahí está indicando técnica al banquillo. Había que ver el partido anterior con los jugadores griegos metidos en el campo continuamente al banco y en absoluto ni indicaciones. Muy enfadados los jugadores lituanos con el arbitraje de Toliver, el árbitro dominicano. Indignadísimos los jugadores lituanos de la selección lituana. Ahí está Georgievich que va a ejecutar los dos lanzamientos de la técnica. Solo dos lanzamientos porque la falta personal fue de ataque. como tanto fue el tío tenía esta falta personal de ataque y no juega Lituania. Le llega Lituania a seguir jugando el partido. Pasó con eso, ¿no? Bueno, la gente estaba antes para ir a la renovación, hay que explicar, hay que explicar que la gente estaba antes sin que estando a Sanchovic. El jugador bueno le recomienda la brasa de Georgievich que está intentando comenzar a Matsudeni para que salga. Lo está intentando comenzar. Ahí está Georgievich. Decíamos que del partido llegó Lovia a ver si ha arbitrado Soliver. Lo ha convencido. Y en la final arbitra Soliver. O sea que... Había que salir a jugar. Sí, había que salir a jugar. Hay que saber perder. Y hay que terminar esto. Pero ha sido muy noble el peso de Georgievich abrazándose a Sarunas-Marsudeni y lo ha convencido para que sigan jugando el partido. Ha habido un amago. de no seguir jugando el partido por parte de la selección de Lituania. Increíble lo que estamos viviendo en esta final. Hay de todo. Georgievich jugando con Bodiroga. Bodiroga para Pachpal. Pachpal se cambia el balón de mano tira con la zurda y hay Soliver. Soliver es el que ha acaparado el protagonismo de esta final. Llorando, llorando Arbida Sabonis totalmente desolado Arbida Sabonis qué imagen qué imagen la acabamos de ver de todo un hombre de 2 metros 20 centímetros llorando por esta amarga derrota de Lituán. Ahí están las lágrimas mezcladas con el sudor de Arbida Sabonis ahí está su gesto de no puede ser no puede ser pero la verdad que Lituania ha hecho gran esfuerzo el triple de triple triple de Lituania pone a Lituania a 4 puntos 90 86 a 1 43 para el final el único levantado véanlo véanlo levantado en sus asientos siguiendo expectante el desarrollo de estos últimos instantes de esta final del europeo de baloncesto Jorge Viz pase para Obrado Viz Obrado Viz se levanta y canasta para Sasa Obrado Viz 92 86 Saruna Martzulenis el lanzamiento Martzulenis no hay canal tabaco el rebote ofensivo balón para Yugoslavia Sabonis de pie pues escribirá mucho sobre el arbitraje especialmente del árbitro principal el americano Toliver porque Pizilcas prácticamente ha estado sí sí ha dejado hacer yo creo que es un árbitro pero tiene una idea del arbitraje probablemente que en el baloncesto fiva otro concepto exactamente es un hombre totalmente objetivo le da igual pita lo mismo en el minuto 5 que en el minuto 35 y digamos que lo que la gente puede pensar mal es que Yugoslavia ha tenido a este árbitro en los dos partidos importantísimos que ha jugado la semifinal contra Grecia y en esta final 30 puntos para Martzulenis 92 a 88 vamos a entrar en el último minuto de esta gran final del europeo de baloncesto la falta personal de Stomberga no 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 ahora de yoga bueno ahora ha tomado el sentido contrario Oliver y ha indicado falta personal de Bodiroga vamos a verlo ahí por rodear por rodear a Stomberga por envolver al defensor la quinta de Bodiroga y las 20.000 gargantas de este pabellón olímpico de Atenas gritando lietuba lietuba Lituania Lituania ha entrado el triple de Martzulenis el balón vamos a ver para quién es habrá salto tiene que haber salto pero tienen que saltar los cuatro porque había varios jugadores luchando encarnizadamente por este balón tiempo muerto a falta de 48 segundos para la conclusión de esta bueno no estarán de humor los jugadores lituánicos en este caso llegó el lado llegó el lado llegó el lado el salto el salto el salto lo protagoniza Savic y hay Nikis lo gana no lo gana Yugoslavia ahí está tratando de controlar el balón Danilovic balón para Georgievic el hombre de esta gran final que partidazo 38.9 triple ha jugado yo creo que ha jugado todo el partido si no me equivoco si desde luego ha hecho un gran partido y no hasta ahora no había había jugado muy bien pero no había no, no había hecho un partido como este de estas proporciones no ahí está Georgievic que va a incrementar sus estadísticas 39 puntos y si en testa este alcanzará los 40 no se queda en 39 que ya son muchos 93 a 88 la falta personal de Kasa Obradovic pide antideportiva Darunas Marsulenis serán dos lanzamientos libres para el jugador lituano pues vamos a hacer casi dos horas de final Miguel Ángel sí ha habido muchas faltas personales se ha parado el juego bastantes veces pero le ha llegado a Lituania que tendrá que hacer una falta rápida 32 puntos para Marcio 93 a 90 ahí está ahí está la falta Omicius y va a ir a la línea de los cielos libres Predrak Danilovic Danilovic 4 de 6 en los lanzamientos de un punto en los lanzamientos libres 21 puntos para el ya jugador de los Miami Heat primer tiro libre para Predrak Danilovic yo creo que también ha hecho el mejor partido de este campeonato Predrak Danilovic ha sido el hombre que ha llevado el peso de la votación de su equipo en cuanto a este partido había hecho 134 puntos ha anotado dos lanzamientos libres se coloca con 23 95 a 90 en busca del milagro Lituania ahí está Karni Sobas y Nicky es el triple no es el jugador que se tiene que jugar el triple pero casi lo mete ahí un palmeo milagroso recupera la posición Lituania está buscando un nuevo triple Lituania vamos a ver Stombergas no hay triple no hay triple si rebote defensivo van a dar Yugoslavia Yugoslavia en su reaparición en la escena internacional logra la medalla de oro medalla de oro Yugoslavia campeón de Europa quedan todavía 11 segundos porque hay quedan todavía 11 segundos de final ha habido una falta personal sobre Starco Páspale 95 a 90 pero prácticamente todo decidido ahí está el zurdo Starco Páspale que no es un buen tirador de libres vamos a ver lo que hace Páspale ha fallado el primero se había detenido el juego y todavía tenemos partido ahí segundo lanzamiento libre para Starco Páspale ha anotado el segundo 96 a 90 solo un milagro un milagro busca el milagro Lituania no queda tiempo el lanzamiento no entra y ahora sí ahora sí definitivamente definitivamente Yugoslavia campeona de Europa vean ahí la alegría de los jugadores Yugoslavia Yugoslavia medalla de oro en este europeo campeona de Europa ahí está la estrella la estrella el extra final ha sido Alessandra y con qué dignidad con qué dignidad ha caído Lituania la alegría también de los seguidores yugoslavos y Yugoslavia se ha proclamado campeona de Europa la medalla de plata de su campeonato para Lituania qué gran final y con qué dignidad ha caído en esta final Lituania pues con estas imágenes tenemos que despedir esta transmisión Yugoslavia campeona de Europa de Europa